¿Qué es la investigación de los coches? ¿La realidad de la prostitución que hay oculta? ¿En qué medida esos anuncios están reflejando la demanda de servicios sexuales? ¿Hasta qué punto ese tipo de prostitución es una prostitución voluntaria o realmente hay coacción, explotación y víctimas de trata? La literatura internacional ya ha analizado este tipo de anuncios, pero en Internet o los periódicos. La vida cuenta de que los flyers en las calles están prohibidos en muchos países. Los análisis han mostrado que estos folletos utilizan las estrategias de publicidad y comunicación propias de las empresas que venden un producto o servicio y quieren atraer el interés y la atención del consumidor para que compren, propio de una sociedad capitalista. Se ha constatado además que la venta de servicios sexuales en este tipo de anuncio refleja una mayor discreción, normalización y privacidad. A la hora de analizar los flyers recogimos 220 de la vía pública. Los clasificamos en cuatro grupos. El primer grupo recogía aquellos que solo se anunciaban una sola persona. En el segundo grupo agrupamos aquellos que eran un grupo de mujeres. Y el tercer grupo eran aquellos que eran instituciones o empresas. Pero a su vez vimos que había un matiz importante y los clasificamos en dos. Aquellos estrictamente empresa y aquellos que tenían una orientación más oriental, como masajes, que los calificamos como asiáticos. El análisis de los flyers comenzó en un primer momento analizando el contenido del propio folleto. Posteriormente también se llevó a cabo ese análisis del contenido, pero en el homólogo en Internet. Para terminar, por último, poniéndonos en contacto de manera telefónica con los propios anunciantes. Entre los resultados podemos destacar los siguientes. Las estrategias publicitarias para captar al cliente utilizaban un lenguaje erótico pornográfico, a la vez de un ofrecimiento con mucha implicación, cercanía y dedicación personal. En este sentido, el servicio novia implicaba ambas cosas a la vez. A diferencia de otros estudios internacionales, este trabajo ha puesto de relieve que hay prácticas sexuales que pueden conseguirse con desprotección. Es decir, sin uso de preservativo. Solamente suponía un mayor coste y mayor tiempo. Se exigía que hubiera mayor tiempo para que esa desprotección pudiera darse. Como en otros estudios, también hemos encontrado una asociación entre uso de drogas y prostitución o servicios sexuales. En concreto, el uso de cocaína y alcohol. El consumo de cocaína se denominaba fiesta blanca. Y generalmente, el suministro de este tipo de sustancia era ofrecido por el cliente. Por otra parte, los mensajes que se desprendían de los anuncios presentaban una imagen de la prostitución voluntaria, autónoma y recreativa. Muy diferente a los mensajes institucionales que la muestran como una actividad forzada, involuntaria o de trata. Contribuyendo con estos anuncios a una mayor normalización y tolerancia de la oferta de servicios sexuales. No obstante, en el caso de anuncios que se habían clasificado como asiáticos, se ofertaba todo tipo de peticiones. No se ha podido constatarse como una estrategia meramente comercial o como un sector que realmente ofrece todas estas ofertas. Algunas de ellas deberían ser investigadas por las autoridades públicas, por los riesgos que pueden llevar para las personas implicadas en la salud pública. Los mensajes de los anuncios van orientados a la demanda de los clientes. De esta forma, encontramos que los anuncios más profesionales lo que se vende es un poco la calidad, la discreción y una relación cercana. Los anuncios que estaban planteados por un grupo de mujeres lo que oferta principalmente es la variedad. Aquellos anuncios que son de asiáticos muestran una mayor permisividad con ciertos comportamientos que podríamos calificar de riesgo. Y por último, aquellos anuncios que eran planteados por una persona individual, lo que destacaba principalmente era la cercanía, la intimidad, lo que hemos llamado el servicio de novia. Como ya se ha comentado, la imagen de prostitución libre, voluntaria, independiente, se ofrecía en todos los anuncios y en los diferentes grupos de anuncios que la proponían. Resulta un elemento que curiosamente contrasta con la realidad, pues son los servicios sexuales que se ofertan desde el sector de los pisos y casas de citas un ámbito que por su privacidad y escaso control por parte de las autoridades, donde posiblemente se oculte una gran parte de la prostitución coactiva que existe en España.